Abundo, sentimiento, no soy un fantasma, soy la carta en el sol Y el patrero que nunca se han olvidado de mí, vivo en la vida en el sol ¡Anaero! ¡Anaero! Un pueblo tipo janeño, hoy el regreso es mi preso Voy a ser viviendo, cantándole a mi cuerpo ¡Anaero! Dígame los días que deshacen el alma, sonido de mi pueblo. Todo lo que quiero que me juegue, me perdone el muerto, sonido de mi pueblo. No me pago a la cancha, no me pago a la cancha, no me pago a la cancha, sonido de mi pueblo. Hoy mi empleo, hoy mi empleo, hoy mi empleo, un ritmo y llamo sonido de mi pueblo, con todo mi sentimiento. ¡Gracias!